Feliz día, Sebastián. 6 de la mañana, 50 minutos, cuatro puentes bloqueados que conectan a Venezuela con Colombia. En las últimas horas fue cerrado, por ejemplo, con unos contenedores el puente La Unión. La gente sigue pasando por trochas, incluyendo niños, quienes están expuestos a todo tipo de peligro. Juliet Cano nos cuenta la historia. Juliet. Juan Diego, buenos días. Este puente La Unión, ubicado en Puerto Santander, a una hora 40 minutos de Cúcuta, era el único que no tenía barricada. Sin embargo, en las últimas horas pusieron allí las autoridades venezolanas con tenedores. Y este se ha convertido en el paso obligado para los venezolanos. Estos caminos ilegales, vamos a hablar justamente con una madre de familia. Señora, ¿cuál es el trayecto que usted debe hacer todos los días por aquí, por esta trocha? Como media hora, 40 minutos, con los dos niños que tengo estudiando ahí en el Rosario, pues nos hace demasiado difícil por lo que hay de más. La pichera y todo, la tierra y las piedras que hay, los niños han caído. Y así nos ha tocado llevarlos para la escuela. Acá nos toca llegar a cambiarlos. Y es demasiado pesado porque son dos niños pequeños. Igualito los grandes también han llevado porque, imagínense, yo tengo también un sobrino. Y no, eso está terrible. Hay muchos niños que no han venido a estudiar por lo mismo. Usted los acaba de llevar al colegio. Sí, los acabé de llevar y ya me vine. ¿Y se atreve a seguir cruzando por esta trocha sin importar el riesgo? Pues me toca, porque ahorita, por ejemplo, me toca ir al otro niño, lo dejé en las casas, porque como hoy no tuvo clase, entonces me tocó dejarlo, me tocó ir a hacerle la comida y eso, porque qué más hago yo. Y cuando no me toca quedarme allá, porque a veces uno no tiene para el pasaje, para estarse regresando. Muchísimas gracias. Es una madre de familia que todos los días cruza por esta trocha los mangos para llevar a estudiar a los niños desde San Antonio de Táchira, en Venezuela, hasta el colegio de Villa del Rosario, aquí en Colombia. Lo que están pidiendo también los padres de familia es que se abra un corredor humanitario, tanto para los niños como para las personas enfermas, para que puedan pasar por los puentes internacionales. La información desde Villa del Rosario, Juliet Cano, Noticias Caracol.